¿Tienen pensado acudir a locales o comprar regalos para la familia? Sí, algún regalillo caerá, pero la verdad es que tampoco mucho. No somos de compra continuamente donde vamos. Entonces piensa que el turismo que está recibiendo Salamanca puede repercutir, puede tener beneficios para la ciudad, para la hostelería, para las tiendas. Yo creo que sí, que siempre tienen, porque los turistas que venimos siempre algo se consume y bueno, pues supongo que más turistas más consumo. ¿Llegan muchos días aquí en la ciudad? Pues hemos hecho una noche, vamos a pasar un día aquí, pero volveremos, porque además es una ciudad que nos gusta y siempre de paso volvemos. ¿Piensa que el turismo que ha recibido Salamanca en estos meses ha dejado más dinero en la ciudad o no? Sí, opino que sí, porque durante el verano he podido observar en dos años que he estado aquí que no solamente hay turistas que vienen de países extranjeros y que vienen aquí a ver lo que es el patrimonio del idioma español, pero también los estudiantes, los estudiantes internacionales. Yo pertenezco al grupo de estudiantes internacionales que venimos de Estados Unidos para estudiar una maestría y llevamos ya unos, no sé, como unos cuantos años que vienen los estudiantes y nosotros sí contribuimos mucho al turismo de aquí, de Salamanca y de las áreas adyacentes de Castilla y León, porque dejamos mucho dinero, o sea, no solamente pagando nuestra educación, pero también con los comestibles, los materiales que necesitamos para las viviendas y también los regalos que le llevamos a nuestras familias. Eso sí, considero que sí, que contribuimos mucho al turismo de Salamanca y de Castilla y León, porque también vamos a muchas giras y allá también pues gastamos dinero, no solamente en regalos, pero también en entradas a los diferentes parques, a los diferentes museos, eso sí. Pues sí, porque sobre todo nosotros hemos venido aquí porque nos han dicho que se tapeaba muy bien y por ejemplo ayer para cenar ya fuimos recorriendo todos los locales y los bares y bueno, comprar, ya hemos cargado, así que sí. ¿Lleváis muchos días aquí en la ciudad? No, que va, solo hemos venido un día, pero ya habíamos venido antes. ¿Ustedes tienen pensado hacer algunas compras para la familia? Sí, ya hemos empezado a hacer compras aquí. ¿Recuerdos de Salamanca? ¿Qué tal es la segunda vez que venimos por aquí? No más. ¿La segunda o la tercera? La tercera vez. Nos quedamos a dormir la otra vez, comeremos aquí también, estaremos todo el día. Una de agua la última vez, también creo que no encontrábamos ni el coche, ni encontrábamos el hotel. Pero sí, es una ciudad que nos gusta. ¿Van a estar más días aquí en la ciudad? No, estamos alojados en Valladolid, entonces hemos venido hoy porque, ya digo, hacía tiempo y nos ha gustado y nos vamos a quedar hasta media tarde o así. Esto es para venir más a menudo, ¿eh? Si estuviera más cerca estaríamos mucho más aquí. Sí, sí, lo que pasa es que es muy bonita, Salamanca es muy bonita. Es un poco lejos y desde allí, desplazarte hasta aquí, incluso en el tren, hubiéramos hecho un cuartel general aquí, pero teníamos muy mala combinación, nos iba mejor en Valladolid, por eso fue quedarnos, pero sí, nos gusta Salamanca. ¡Gracias!